Hoy no más, la paz de la tierra Oh Carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Ya sabes, te lluyorsun a lo que es Gracias.